La Porta sueña con Nico Williams y los equipos de la Premier también. ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Nico Williams y del Barça. Os vengo contando desde hace tiempo en el canal que es el objetivo del Barça esta temporada, el de fichar a Nico Williams y a Kimmich. Es como con lo que sueñan en Barcelona, con lo que sueña también Flick, que ha puesto en el radar el fichaje de Kimmich y de Nico Williams como prioritario. Ya otros, bueno, si llegan bien, si no llegan tan bien, pero ha puesto esos dos como objetivos, como plan A. Aunque algunos también en la prensa de Barcelona también dicen que si falla, o sea, que si no se puede Nico irían a por Coman, otros que ponen a Coman por delante de Nico. Luis Díaz también he llegado a leer por ahí, pero Luis Díaz creo que está en un precio que se escapa de las cuentas del Barça a día de hoy. Y la cosa es que hoy ha vuelto a saltar en la prensa el nombre de Nico Williams y también ha pasado algo que me ha hecho mucha gracia a la vez que he dicho no. En plan, han dicho que aquí en el Barcelona están cabreados con el agente de Nico Williams porque consideran que están alargando la operación o que están enturbiando la operación. Y yo me pregunto, ¿qué van a alargar o enturbiar los agentes de Nico Williams cuando no puedes pagar una cláusula que es por lo que se está alargando esto? Si tú coges, vas a la liga y haces pum con la cláusula, los agentes no dicen nada. ¿Llegas a un acuerdo con ellos? Sí, ala, para acá, ya está, se acabó. Pero el problema del Barça es que todavía a día de hoy, ya estamos en julio, ya deberían de tener la regla del 1-1, ya debería de haber salido, pero todavía no sale. El problema del Barça es que no tiene la regla del 1-1 y todavía no puede hacer así pum con la cláusula de Nico Williams. Bueno, aún así creo que, aun teniendo la regla del 1-1, no sé si el Barça tendría 58 millones de golpe para poner así encima de la mesa. Normalmente los fichajes en el Barça y en muchos otros equipos se hacen a préstamos, rollo, son 100 millones, pues te pago ahora 30, el año que viene 30, el año siguiente 30, el último 10, o 30, 30, 40, o 20, 30, 40, etcétera, ¿vale? Por poner un ejemplo. Se suelen hacer así, salvo los equipos que están bien, económicamente hablando, que igual pueden coger, llegar a una S y poner la cláusula encima de la mesa. O sea, también hay equipos que pueden hacer eso, pero el Barça en este momento no puede. Es por eso por lo que tanto hemos hablado en el canal de negociaciones de Barça Athletic por Nico Williams, de meter a Ñigo Martínez, de si no meto a Ñigo, pero te doy ahora 40 y luego 60, o sea, y luego llego a 60 igual con variables, etcétera, etcétera. El tema es el siguiente, el tema es que Nico Williams está saliendo en la Eurocopa, lo hemos comentado. De hecho, ayer, en el vídeo que os hice en el canal, analizando el partido de España, os dije que, claro, que Nico Williams había sido para mí el MVP del partido y que eso iba a suponer que este año a la Athletic le costase mucho retenerlo. Es cierto, los equipos de la Premier están detrás. También es cierto, ha habido gente en comentarios que me ha dicho, Diego, pero aunque muchos equipos paguen la cláusula, depende de Nico si se quiere quedar o no, y yo creo que se quedará un año más. Sí y no. Está claro que depende de Nico Williams el quedarse o no, por mucho que paguen la cláusula, que son 58 millones, depende de Nico Williams. Es decir, me quedo o me voy, es cierto, pero a ver, sinceramente, viendo la Eurocopa que está haciendo el chaval, viendo el nivel que tiene y viendo lo que le van a ofrecer otros clubes, creo que es muy complicado que él decida quedarse. En su día, Julen Guerrero, lo hizo... Julen Guerrero no, Julen... Sí, Julen Guerrero, creo que era. Es que desde hace muchos años y yo era muy, 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 muy joven. Creo que era Julen. Decidió quedarse en la Athletic cuando tenía nivel para otros equipos. De hecho, el Madrid estuvo detrás de él y se quedó en el Athletic y decidió hacer su carrera allí. Muniain, salvando las distancias, también en la época en la que salió, rechazó muchas ofertas de equipos grandes con tal de quedarse en el Athletic y al final ha estado toda su carrera, o casi toda, que ahora se va a ir, en el Athletic. ¿Puede que Nico Williams lo pueda hacer? Por poder, puede. Pero es cierto que va a tener que rechazar ofertas gigantes de dinero y de clubes muy grandes. En la Premier se habla de que el United está detrás, de que el Arsenal está detrás. A ver, al fin y al cabo son equipos que te pueden pagar mucho más que en el Athletic, que puedes optar a títulos que no vas a optar en el Athletic. Ya ha conseguido títulos en el Athletic como la Copa del Rey, que creo que es algo a lo que aspira el Athletic, pero que la Liga está muy lejos de que algún día la puedan ganar, por lo menos los próximos años. Al fin y al cabo creo que el Athletic ya ha hecho lo que tenía que hacer, ganar la Copa del Rey y como mucho la Supercopa de España, es algo que puede aspirar realmente el Athletic en estos años. O sea, la Liga es imposible que pueda aspirar y algún título europeo, pues hombre, creo que también es bastante complicado. Entonces, habiendo cumplido eso, creo que está en el momento de decir este verano, mira, me voy. También creo que si hubiera querido quedarse en el Athletic, frente a todo pronóstico, la cláusula que hubiera puesto debería haber sido mayor. Si tú pones de cláusula Nico 100 millones, va a haber muchos equipos de la Premier que no van a quererlo. Por 58 millones es un caramelito, como se suele decir. Y creo que el Barça no es que debe de estar enfadado con el agente, sino que tiene que saber que hay equipos de la Premier que sí pueden llegar a la Liga y hacer, pum, depositar esos 58 millones. ¿Por qué? Porque la Premier está en forrados. Entonces, creo que el Barça va a tener un duro contrincante a la hora de hacerse con Nico Williams. Bueno, unos duros contrincantes a la hora de hacerse con Nico Williams. Y creo que lo de la Real 1-1 tiene que salir ya. O sea, porque creo que ahora mismo, viendo el papel que está teniendo, los equipos de la Premier van a pujar muy fuerte por él y van a querer hacerse con él cuanto antes. Porque das cuenta que cuantos más partidos juegue Nico Williams y más partidos mantenga este nivel, más equipos van a estar detrás de él. Entonces, creo que si hay un equipo de la Premier, como por ejemplo lo que ha salido, el United o el Arsenal, que lo quieren, obviamente van a querer ya ficharlo. Para que no suba su precio, para que no se disparen otros equipos a por él, etcétera, etcétera, etcétera. Así que creo que el Barça, más que estar enfadados con el agente, deberían de centrarse en intentar conseguir la Real 1-1 con la Liga para poder ficharlo cuanto antes. Ahora bien, esto es como siempre se dice, depende del jugador, ya no para quedarse, ya no me voy a meter en la esta de quedarse en el Atlético e irse, sino de fichar por el Barça o fichar por otro club. Al fin y al cabo, los jugadores acaban jugando donde quieren. Y más cuando tienen una cláusula así tan baja, bueno, tan baja, baja para los equipos de la Premier, pero alta para el Barça, que ya hemos dicho alguna vez en el canal, que consideran que es un precio elevado para lo que pueden permitirse a día de hoy. Cuando hay una cláusula así, depende única y exclusivamente del jugador. Cuando no hay cláusulas, depende de los clubes, sacarlo, ¿no? Pero cuando hay una cláusula así, depende del jugador. Entonces, ahora más que nunca, y en este caso, en este fichaje, los jugadores juegan donde quieren jugar. Si Nico Williams quiere quedarse en el Atlético, se va a quedar a pesar de las ofertas del Barça, de la Premier, etcétera. Si Nico Williams quiere jugar en el Barça, le va a dar igual que lleguen ofertas de la Premier, ofertas de Arabia, ofertas de donde sea. Entonces, si Nico Williams no acaba en el Barça, no va a ser porque el Barça no haya podido, no haya tal, sino porque Nico ha preferido irse a otro club. Entonces, lejos de enemistarse ahora mismo el Barça con el agente de Nico Williams, debería de centrarse, repito, en conseguir la Real 1-1. Se está saliendo y es el problema del Barça que está teniendo. Si Nico Williams no se estuviese saliendo en la Eurocopa, lo tendría muy fácil, entre comillas, porque Nico Williams, antes de la Eurocopa, no tenía pretendientes. Era el Barça el único pretendiente como tal. Problema, lo está haciendo muy bien en la Eurocopa y se está disparando el valor, porque el valor va a ser el mismo, pero sí que se está disparando el interés de muchos equipos en él. Por el bien del Barça, es que Nico Williams no haga nada contra Alemania y pierde a España, o que no haga nada contra Alemania, ni en semis, ni en la final, que gane España la Eurocopa, pero que Nico Williams no haga nada. Es lo mejor que le podría pasar al Barça ahora mismo, porque si siga haciéndolo bien, hombre, pues igual el interés ya no es solo de Arsenal y de United, sino que igual también el Liverpool, que tiene un proyecto también apetecible, puede entrar ahí. El City no creo, porque el City en esa banda tiene a Grilis y a Doku, y no creo que quieran ir a por más. Pero yo qué sé, el Bayern igual, el Bayern Múnich, que bueno, el Bayern tiene a Koeman en abre, aunque quieran hacer revolución, igual quién sabe, yo qué sé. Pero por el bien del Barça, que no haya ninguno más interesado, y por el bien del Barça, que lleguen a la regla 1-1 cuanto antes. Si no, a unas muy malas que Nico no se pueda hacer, pues tienes la opción que dimos en el canal, la opción de Kisley, Koeman. A algunos le parecerá mejor que Nico, a otros le parecerá peor, pero al fin y al cabo son dos jugadores parecidos, entre comillas. Lo malo de Koeman son el tema lesiones, que se lesionan con mucha frecuencia, pero bueno, al fin y al cabo está teniendo mala suerte. El Barça ahora mismo necesita que se alineen los astros, por así decirse, para poder fichar y para poder acudir al mercado, porque con el tema económico que tiene, esto que está haciendo Nico le está viniendo muy mal, la verdad. Entonces yo no sé en qué acabará todo esto. Ya os dije que en el momento en el que saliese la regla 1-1, 1-1 la comentaría en el canal, pero es que no sale. Y hasta que no salga esa regla, el Barça no va a poder fichar con libertad. Así que, en fin chicos, es la última hora del tema de Nico Williams, muchos equipos interesados en él, muy mal le viene esto al Barça, veremos cómo acaba. Y poco más, si os ha gustado este vídeo, como siempre, les gustaría que reventase el botón de like para más, que os suscribáis todos los que aún no lo estéis, que comentéis que os ha parecido, que activéis la campanita para que os avise YouTube, cada vez subo un nuevo vídeo, y recuerda que nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!